Las compañías, sobre todo las compañías grandes, están realizando una inversión enorme en inteligencia artificial, sobre todo inteligencia artificial generativa, y necesitan una manera de evaluar que sus modelos o sus productos basados en modelos de lenguaje cumplen con unos estándares de calidad y para eso nace Galtea. Galtea es una herramienta que permite a los propios investigadores del BSC validar la calidad de sus modelos y esta manera sistemática de evaluar la hacemos extensiva a las compañías. Las principales preocupaciones que tienen las empresas y con las que nosotros sobre todo nos encontramos es la imprecisión de los productos basados en modelos, alucinaciones, la seguridad, temas de información personal o incluso toxicidad y hablamos también de cumplimiento normativo. La entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y Galtea es una plataforma que les ayuda a toda esta gestión de riesgos de una manera efectiva. Nuestra unidad, Unidad de Tecnologías de Lenguaje, es puntera en su ámbito. Somos más de 50 personas, la mayoría son investigadores, pero también somos desarrolladores de software enfocados en desarrollar aplicaciones relacionadas con modelos grandes de lenguaje. Y para trabajar con estos tipos de modelos necesitamos escala, escala en infraestructura y también tema de datos. La tecnología que desarrollamos aquí es importante también porque cuando desarrollamos estos modelos encontramos todos los problemas que se pueden encontrar y encontrando estos problemas tenemos la capacidad de resolverlos y continuamente aprendemos y mejoramos nuestros procesos. Por esa razón tenemos las tecnologías muy avanzadas probablemente en el nivel europeo sino en el mundo.